Para todos los que me han estado preguntando de la válvula IAC, válvula IAC, me preguntan si la pueden eliminar o dejarla desconectada. Hay que saber que la válvula IAC es la que controla la marcha mínima del motor, por lo tanto esa válvula no la vas a poder desconectar y mucho menos eliminar. Ahorita voy a hacer una prueba, voy a desconectar la válvula y voy a correr un poco la camioneta para que veas cómo trabaja el motor cuando tiene la válvula IAC desconectada. El motor prendido en ralentí, la válvula se encarga de mantener la marcha mínima, como se ve las revoluciones ahorita están aproximadamente en 800-900 RPM por minuto. La mariposa de aceleración está cerrada, por lo tanto el aire que está entrando al cuerpo de aceleración pasa a través de la válvula IAC, es la que se encarga de regular la cantidad de aire que entra. Si la desconecto no va a haber nada que controle precisamente esa entrada de aire y en consecuencia el motor se va a descompensar, va a empezar a trabajar inestable. ¡Gracias! 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 Ya dejé la válvula desconectada, le voy a dar el primer arranque a ver cómo trabaja. Y aquí qué es lo que debería de pasar cuando la válvula está desconectada, el motor sí va a prender pero al instante se va a apagar. Si se logra mantener encendido, las revoluciones van a estar muy bajas, como en 500 RPM y el motor va a trabajar bien inestable. Ya ven cómo el motor no prende, la aguja sube más o menos a las 500 RPM e inmediatamente se apaga. Entonces ahorita para mantener el motor prendido lo que voy a hacer es volver a dar marcha cuando vea que prende voy a acelerar un poco para que se mantenga encendido. Igual ya se prendió el check engine, agarró el código de falla de la válvula. Ahí sí está prendido el motor, más o menos está en 500 RPM pero está bien inestable, se siente que vibra mucho el motor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de nuevo voy a reconectar la válvula el che queda encendido porque hay que borrar el código de falla con el escáner el testigo del aceite tardó un poquito más en apagarse pero es por lo mismo como todavía las revoluciones están un poco bajas por eso le falta un poquito de presión pero se ve como inmediatamente el motor se estabiliza las revoluciones se recuperan básicamente esa es la falla que hace cuando la válvula IAC no sirve ya sabes que en el canal tengo videos para que veas como revisar limpiar o cambiar esa válvula no sirve Gracias por ver el video.